Buenos días tengan todas y todos. De parte del Grupo de Investigación, Pensamiento Crítico y Subjetividad de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, queremos darles la bienvenida al Coloquio Internacional en conmemoración de los 60 años de Mentira Romántica y Verdad novelesca de René Girard. Este coloquio busca generar un espacio de intercambio de experiencias en torno a los desarrollos de la teoría mimética y contribuir a la generación del conocimiento por medio de la difusión de investigaciones realizadas en torno a la obra del pensador francés René Girard. Durante el desarrollo del coloquio, los participantes podrán hacer preguntas a los conferencistas por medio del chat mientras ellos están presentando su ponencia. Una vez finalizada la ponencia se pueden abrir los micrófonos y cámaras para tener digamos un diálogo más directo en lo que permite una pandemia. De igual manera, queremos darle las gracias a los conferencistas del día de hoy, al Grupo Español de Investigación sobre la Teoría Mimética de René Girard, Violencia y Sociedad y a la revista de teoría mimética Sifias Gladius que están apoyando este evento. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer conferencista, David García Ramos Gallego. Él es licenciado en teoría de literatura y literaturas comparadas por la Universidad Computense de Madrid, máster en lingüística aplicada de la Universidad Antonio Nebrija y candidato a doctor en filosofía por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, de donde es un profesor agregado. Junto a Ángel Barahona Plazas, coordinó la edición en español del libro El Sacrificio de René Girard, de igual manera con David Atienza, el libro de la construcción de la identidad en tiempos de crisis, en el que participaron, entre otros, Ángel Barahona, Carlos Mendoza Álvarez, William Johnson, Pierre Paolo Antonello y Roberto Solarte. Es editor de la revista interdisciplinar de teoría mimética, ha publicado trabajos sobre la aplicación de la teoría mimética al teatro español del siglo XX y XXI, sobre el cine de los Darnane, no sé si se pronuncia así, y sobre los procesos de construcción de identidades postcoloniales. De tal manera, te damos la bienvenida a David. Muchas gracias por tu... Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Gracias al grupo de investigación, a vuestro grupo de investigación, por la invitación a participar. Y nada, yo creo que comienzo rápidamente, aunque es verdad que vamos a tener tiempo, no quisiera yo monopolizarlo. Hay una idea... Bueno, en primer lugar, esta celebración me recordaba a una que hicimos hace diez años para celebrar el 50 aniversario. Después de estos diez años de generar un grupo estable de investigación en España, de celebrar seis seminarios sobre violencia y religión, organizar un cover en 2017, al que algunos de vosotros estuvisteis, tuvimos la ocasión de coincidir allí, crear la revista de teoría mimética, que acogerá también las ponencias, las participaciones en este coloquio, en un número monográfico, ya recibirán la convocatoria. Y a punto de estrenar una colección de monográficos que se va a llamar Mimesis, de forma bastante poco original, pues es un honor y un placer volver a este libro, que para mí además, en lo personal, supuso mi primer encuentro con René Girard, allá cuando tenía 16, 17 años, y precisamente Ángel Barahona me lo pasó viendo que me gustaba leer estas cosas. Voy a empezar autoplajiándome, voy a empezar hablando, repitiendo las palabras que dije hace diez años, si no se importa. 50 años después, ahora diríamos 60, de la publicación en francés de Mentira Romántica y Verdad Novelesca se hace necesaria una revisión de los fundamentos literarios de la teoría mimética. Tales fundamentos nos permitirán descubrir en las obras literarias una antropología consistente, o como diría Girard, una verdadera ciencia del hombre. Dentro de esa gran literatura de la que Girard nos habla, y no hay que olvidar esto, es muy importante, que el primer libro de Girard es un libro sobre libros, sobre literatura. Yo creo que a veces, dado el carácter marcadamente interdisciplinar de la teoría mimética, perdemos esto un poco de vista y es necesario regresar una y otra vez a esta idea. Girard yo creo que hubiera soportado mal el calificativo de filósofo, vamos, creo que de hecho en ningún momento lo asumió y sin embargo sigue siendo presentado muchas veces como filósofo. Es necesario volver a este carácter literario. Dentro de esta gran literatura de la que Girard nos habla, el teatro tiene un papel central, un papel para mí muy especial. También por lo personal, porque me he dedicado a teatro durante muchísimos años y sigo haciéndolo. Constituye uno de los productos culturales más complejos que ha creado el ser humano. Decir que suma artes es decir poco, todo se da cita en él. Aristóteles lo definía básicamente como la imitación de las acciones de los hombres en una cita que ya es conocida de todos, en la poética. Esta definición nos ofrece ya una doble perspectiva mimética. Es esta doble perspectiva mimética a la que voy a intentar referirme hoy porque creo que es aquella, esa doble perspectiva es la que encuentra también Girard al analizar las novelas que va a analizar, que analiza en mentira romántica y verdad novelesca. Esta doble perspectiva es la del autor que imita las acciones de los hombres en sus textos y aquella que con Girard descubrimos en las mismas acciones de los hombres. Es decir, la naturaleza mimética de todo actuar humano. No es sólo que el autor imite al hombre, sino que el autor está realmente imitando la imitación de los hombres. Esta doble hélice, una doble hélice que remite si queréis a la doble hélice del ADN, este nudo gordiano, de esta doble hélice y de este nudo gordiano dimana toda la dificultad y toda la grandeza de la literatura dramática. No sólo de la literatura dramática, también de la literatura en general, pero especialmente de la dramática. Entonces lo que hice fue analizar el teatro de García Lorca en un texto que envía al primer cover, al que yo asistí, no al primer cover evidentemente, que fue mucho tiempo antes, en 2011 en Italia, donde tuve la suerte de conocer por primera vez a Roberto Solarte y compartir unos días estupendos allí. Allí presentaba esta imagen de esta doble hélice, hemimética, que quería recoger la doble hélice genética, el doble origen de lo humano, que es cultural y es natural a la vez. Y la teoría hemimética funciona como este puente entre lo natural y lo cultural. Como imagen es muy poderosa, no deja de ser una imagen. La conexión con las neurociencias, con las ciencias del hombre de casa, la explicación de los procesos de minimización han sido muy frecuentes desde entonces, especialmente a partir de la publicación de Las cosas ocultas, que es un libro donde él trata de presentar su teoría como un sistema. Tal vez es un libro fallido, yo creo que él mismo lo reconoce como fallido en algún momento. No llega a dar cuenta de algo que él ha entendido, ha parecido de comprender. Esa voz desconocida de lo real, que él escucha atentamente, nos dirá en otro libro suyo. En ese primer momento la teoría hemimética fue recibida con mucho interés por autores que estaban trabajando en disciplinas limítrofes. Estoy hablando de los años 70, finales, principios de los 80, precisamente, hablábamos con Joao antes de los coloquios de Sri Silasal, pues precisamente allí se celebraron algunos de estos coloquios tan interdisciplinares y tan interesantes. Las teorías de vínculos con, bueno, estos autores pueden ser Maturana, Dupu, Valera, Mogán, entre otros, entre otros muchísimos. Los vínculos con las teorías son con las teorías de sistemas complejos, teorías sistémicas, el cerebro ampliado, tercer cerebro, la cognición social, las propias neurociencias que estaban entonces empezando a nacer y adquirir, en realidad, a partir de los años 40, 50, de toda la cibernética. La sociobiología, la lista podría seguir. Las conexiones de la teoría mimética son abundantísimas con cualquier, como toda teoría que intenta dar una explicación de un todo, pues esas conexiones son muy abundantes y son tan sugerentes desde mi punto de vista y sugestivas esas conexiones como humo, muchas veces. Es un riesgo que siempre está presente en las ciencias sociales, en las ciencias humanas o como queramos llamarlas, las ciencias del hombre. Siempre corremos el riesgo de estar, permitidme una expresión un poco castiza, de la península un poco vendiendo humo. El riesgo tiene que ver con la naturaleza metafórica, este riesgo de vender humo tiene que ver con la naturaleza metafórica del lenguaje, con su carácter de suplemento que veíamos ayer en la exposición de Roberto Solarte, de sustitución de huella, de huella de la huella de la huella de la huella, ese trabajo detectivesco que emprendían autores como Derrida y su estela, pues René Girard. Requiere de nosotros fe y confianza en que detrás del objeto sustituto que se nos presenta, detrás del símbolo, detrás de la palabra, detrás del texto, una fe y una confianza en que exista algo o que no exista. También podemos tener confianza en la no existencia de algo detrás de un símbolo. Se trata de un problema ontológico, un problema metafísico que Girard ya empezaba a abordar en Mentira Romántica y Verdad Novelesca y que no va a abandonar en ningún momento. Terminará declarándose un consumado realista, un realista atomista. Lo señala, esta declaración la realiza en la entrevista con Pierre-Paulo Joao, Evolution and Conversion. Lo que le interesa es esa voz desconocida de lo real, que él trata de transcribir, de dar forma, sin saber si es la teoría la que le está dando forma a él. Algo que señala en ese libro que os mencionaba antes, en la voz desconocida de lo real o de la realidad, en el prefacio. Parece que la teoría me da forma a mí más que yo dar forma a una teoría. Yo creo que esta idea es muy interesante y juega un poco con los distintos planos de interpretación, como vamos a ver enseguida también en el teatro. El juego Verdad, teoría, ser apariencia, mostrar, ocultar, presencia, huella, es algo muy propio de nuestros días. Aunque hemos de decir que se trata de temas también viejos, antiguos, olvidados y recordados tantas veces que produce cierto hastío en ocasiones recuperarlos una vez más. Este es ciertamente el aspecto ritual de la teoría. Volver a repetir lo mismo, decirlo una y otra vez, hasta que aparezca la crisis, la indiferenciación, y tengamos que volver a repetir el sacrificio. Esta vez, por así decir, real, original. Ya sabemos que lo será solo para los que participen en el hinchamiento. Será un sacrificio que será otra vez el mismo sacrificio. El sacrificio del padre de la teoría. Yo me pregunto ya a algunos años del fallecimiento de René Girard si no está pasando ya con él y con su obra. ¿Cuánto tiempo tardará en caer en el olvido su teoría mimética para ser recuperada tiempo después, una y otra vez? La teoría mimética responde a un asombro. A un asombro que es muy filosófico. El descubriendo sorprendente de ver por primera vez las cosas como son. Ayer escribí esto pensando en la discusión que teníamos un poco ayer sobre la fenomenología. Es sin duda la admisión metafísica de la teoría mimética. Esta es sin duda la admisión metafísica de la teoría mimética, la que pone sobre ella el sello de lo fenomenológico como actitud ante la posibilidad de conocer. Y subrayo la palabra actitud. Es más, una actitud que una verdadera posibilidad de conocer. Es una actitud de ver por primera vez las cosas como son. Girard utiliza para esto una metáfora cuando empiecen a suceder estas cosas, si no recuerdo mal, una metáfora que a mí me ha gustado siempre mucho, que es la metáfora del mapa. Su teoría, que empieza a trazar en mentira romántica y verdad novelesca, es una teoría que es como un mapa que él no ha terminado nunca de desplegar. Eh... Esta metáfora, ¿no?, del mapa, un mapa que nosotros podemos agarrar, ¿no?, le podemos tomar prestado a Girard y utilizarlo para realizar un viaje, es una metáfora o una imagen de la que tendríamos que desconfiar, o nos haría desconfiar de cualquier ortodoxia aplicada a la teoría y fortalecer la ortodoxia aplicada a la actitud que hay detrás de la teoría. Tendríamos que, más que aplicar ortodoxamente la teoría mimética, yo creo que nadie lo hace. Gracias a Dios, yo creo que, en general, los que aplican la teoría mimética suelen hacerlo de forma bastante libre y, sin embargo, no deja de existir la tentación de decir no, es que esto tiene que encajar bien dentro de la teoría y si no tenemos que desecharlo, ¿no? Bueno, yo creo que la ortodoxia tiene que ser una ortodoxia hacia esa actitud, de ver las cosas como por primera vez, de mirarlo, una forma de mirar lo humano, lo social, lo comunitario, el mal, el deseo, el sacrificio de sí o el sacrificio de otro en mi lugar. Yo creo que Girard, de un modo un poquito cristológico, me atrevo a decir, no nos invita a imitar su teoría, es decir, a hacer lo que él hace, sino a repetirla simplemente, como decía antes, sino a repetir su viaje, eso es a lo que nos anima, no a convertirla en una plantilla que tengamos que hacer encajar dentro del fenómeno analizado, sino más bien a repetir su viaje, a explorar con un mapa, el suyo, que está poco claro, que tiene zonas ignotas, como tenían los mapas de los exploradores en la antigüedad, ¿no?, de aquellos primeros colonizadores de América, áreas sin explorar, con una o dos palabras apuntadas. Bueno, pues el mapa es un dispositivo cultural a la Foucault, si queréis, ¿no?, un dispositivo al que podemos acusar de ejercicio del poder, no estaremos tal vez aplicando la teoría mimética ejerciendo un poder ilegítimo sobre aquello que estamos intentando explicar, eso también es una tentación que está presente, ¿no? Es la huella, la representación de una realidad que queda siempre más allá, eso es el mapa, ¿no? El poder se ejerce cuando se elimina la realidad y se ofrece el sustituto, es decir, este mapa, esta teoría mimética, como única realidad posible. El poder se vence cuando se reconquista la realidad, como hace Girard o como intenta hacer Girard a lo largo de toda su obra y de toda su vida, ¿no? El único modo de reconquistar esta realidad, nos dice Girard al final de Mentira Romántica y Verdad Novelesca, es renunciar a ella, renunciar al dominio, renunciar a la conquista de la realidad, renunciar al dominio, al mapa, renunciar a las relaciones que con el otro, y esta es una cita casi textual del último capítulo, ¿no?, que con el otro y con nosotros mismos hemos establecido a través del deseo metafísico. Abrazar unas relaciones nuevas, cuyo marco y motor es la conversión. El último capítulo de Mentira Romántica y Verdad Novelesca nos va a hablar precisamente de la conversión, que es algo que yo he puesto en el título, como veis ahí, en el título de mi propuesta, de lo que voy a decir ahora. ¿En qué consiste esta conversión literaria, religiosa o intelectual? Pues yo creo que respondiendo a esta pregunta podríamos responder a la cuestión de la mediación interna o íntima sobre la que discutíamos ayer mismo, precisamente, ¿no?, renunciar a la mediación externa, a la mediación del otro, y abrazar una mediación interna que, yo estoy con Estefán, no sé muy bien en qué consiste, tal vez porque no estoy convertido en el sentido en el que Gerard hablaba de la conversión, esta conversión intelectual, muchas veces, y soy incapaz de ver la realidad, las cosas como son, y las sigo viendo a través de los anteojos que me pongan cada ocasión. Si me permitís, me voy a pasar ya a la presentación de la verdad novelesca y verdad teatral, la conversión literaria de Juan Mayorga, ya he hablado de esta doble hélice, ¿no?, y cuando uno se convierte, he terminado hablando de la conversión, cuando uno se convierte, se convierte porque descubre una cierta verdad. En Gerard, la palabra verdad aparece de distintas formas a lo largo de su obra. Yo me voy a centrar a la verdad sobre la que habla en Mentira Romántica y Verdad Novelesca, pero voy a hacer alguna referencia y enseguida voy a explicar por qué, a la verdad que aparece también en la violencia y lo sagrado y en el resto de su obra. La verdad en Mentira Romántica y Verdad Novelesca es una verdad sobre los deseos, los deseos de los personajes de las novelas. Es una verdad oculta. Lo que sucede en la novela es la resurrección de la verdad. Estos son citas, lo que está entrecomidiado son citas de Mentira Romántica y Verdad Novelesca. Esta verdad novelesca resucitada es una verdad humilde, como diría Cesario Bandera. Es una verdad que sigue siendo un secreto en la conciencia de los héroes anteriores. Y ahí tal vez, en ese secreto, es donde reside esa mediación interna, en lo íntimo de lo íntimo de lo que hablaba ayer Roberto haciendo referencia a San Agustín. Esta verdad es la verdad sobre todos los hombres y es lo que permite una síntesis de introspección y observación de la que brotan existencia y verdad. O sea que la conversión lo ha de ser a esta verdad de la que está hablando aquí René Girard en Mentira Romántica y Verdad Novelesca. Es una verdad metafísica. Es la del deseo metafísico. Ese deseo metafísico que aparece también en el mismo año y en una obra completamente distinta. Y si me apuráis en las antípodas disciplinares de lo que está haciendo René Girard, que es Totalidad Infinito de Levinas, de la que no voy a hablar hoy porque ayer les habló bastante. Una verdad metafísica que es la del deseo metafísico, caracterizado como una enfermedad, enfermedad metafísica, enfermedad ontológica o simplemente enfermedad. Es como lo denomina René Girard en Mentira Romántica y Verdad Novelesca. Que consiste en la creencia de que solo uno conoce la verdad y que solo él es miserable cuando mira a sus vecinos. Es decir, de alguna manera esa enfermedad consiste en poner al sujeto en el centro de toda actividad epistemológica y metafísica. Como para Levinas, la verdad del deseo metafísico es la muerte. El lector tiene que ir más allá del deseo metafísico, ir hacia la verdad de la novela que brilla más allá de la muerte. Por eso en el último capítulo al que hacía referencia antes tan importante o señala Girard tanto, subraya tanto la importancia de los finales de las novelas. El final es el tiempo recuperado, no es otra cosa que el tiempo recuperado. Llega a decir que... disculpad porque tenía que haber copiado la cita y no lo he hecho como corresponde. Porque la he leído esta mañana mientras preparaba esto. La verdad es que dice... bueno, voy a citar casi de memoria. Estoy convencido que lo dice en una línea. Aparte, la verdad es el tiempo recuperado. Es decir, hay un vínculo de la verdad con la memoria, con la historia, con el tiempo, con la recuperación del olvido, con la resurrección, con el destapar, con el descubrir, por el presentar como nuevas cosas que estaban ya ahí, pero estaban ahí de forma ilegítima, si me permitís. La verdad en la violencia y lo sagrado, y voy a... aunque sé que no es el tema del coloquio, voy a hacer una breve referencia a la verdad en la violencia y lo sagrado, es una verdad que es sobre la violencia. Igual que la verdad en Mentiras románticas y Verdad novelesca sobre el deseo, la verdad en la violencia y lo sagrado es una verdad sobre la violencia. Medea nos recuerda a una verdad fundamental sobre la violencia. Es una verdad que también está oculta. Voy a pasar rápido sobre esto. Es una verdad que oculta el propio mecanismo del chivo expiatorio. Aquí podríamos hacer referencia a la meconoisás, a esa especie de ignorancia a medias de lo que está sucediendo. Y una verdad en la que conocer la verdad sobre la violencia es conocer la verdad misma. Parece cada vez más claro que la presión de la violencia o de la existencia de la verdad ha forzado al hombre moderno a enfrentarse cara a cara a esa misma violencia o verdad. Es la verdad sobre la cultura, es la verdad que supera la verdad de la ciencia. Él habla, esta cita a mí me maravilla, habla del angelismo científico, como el último de los mitos, que de una manera muy arrogante, si queréis, René Girard viene a destruir. Y lo hace de una forma que puede ser sorprendente. Y es que para vencer la mitología, para vencer las mentiras que nos contamos a nosotros mismos para no ver la terrible verdad de la violencia que ejercemos a nuestros semejantes, Girard va a confiar precisamente en aquello que funciona como mecanismo, como dispositivo de ocultación, que es el lenguaje. Tengo una cierta confianza en el lenguaje, al contrario que algunos pensadores modernos, quienes en el preciso instante en el que la verdad se hace accesible al lenguaje declara que el lenguaje es incapaz de expresar la verdad. Para René Girard, el lenguaje es capaz de expresar la verdad, no de forma directa, evidentemente, no de forma literal, sino a través de lo que yo podría denominar su método, que no es ningún método. Los que venimos de literaturas comparadas, ese es el método. Él lee los textos en compañía de otros textos, de modo que haya textos que arrojen luz sobre las zonas oscuras de otro texto. Este arrojar luz de unos textos a otros es una imagen, como una especie de faro que se desplaza y nos permite ver ciertas cosas que antes estaban ocultas. Es una imagen que va a recuperar Juan Mayorga, el autor del que quiero pasar a hablar enseguida. Bueno, el vínculo de la verdad con la verdad religiosa, frente a la verdad científica, la verdad que las religiones y los mitos pueden aportar. Arrogantemente humilde, dice Girard, que solo hay un acontecimiento generativo, solo hay una forma de expresar su verdad, por medio de mi hipótesis. Bueno, pues voy a pasar rápidamente, creo que voy a saltar toda esta parte para llegar rápidamente a la parte que a mí me interesa, que es la parte del teatro, sacrificio y verdad. Y voy a lanzar una pregunta. Mientras que en Mentira Romántica, los textos analizados eran textos narrativos, textos novelescos, y ahí habría mucho que hablar sobre la elección del género en este primer libro, por qué novela y no teatro o poesía. De hecho, exceptuando los sonetos de Shakespeare y alguna referencia, algún poema de Auden y de algún otro autor, creo que Girard no dedica prácticamente ningún estudio a la poesía entendida en sentido género lírico. Sí al teatro, en su libro sobre Shakespeare y evidentemente en todos los análisis que va a hacer precisamente, y por eso tenía interés yo en presentar La Verdad en la Vilencia de los Sagrados, en su segundo libro, donde si hay textos que están presentes, además de los textos de los mitos, son los textos de las tragedias griegas que va a analizar en este libro. Mi pregunta un poco, como George Steiner se pregunta en su libro sobre la tragedia, y mi pregunta es si está aún presente el sacrificio en el teatro. Si la respuesta es afirmativa, como yo voy a sostener, ¿de qué modo está presente? ¿Y cuál es su función? Es decir, y siguiendo un poco la estela de Steiner, si es posible después de la revelación cristiana una tragedia, pensar en una tragedia, no voy a abrir aquí el melón de Nietzsche ni de los orígenes de la tragedia, ni me voy a meter en ese jardín, si me permitís lo dejo entre paréntesis, pero la respuesta desde mi punto de vista es afirmativa, pero está presente de un modo distinto, un modo al que tal vez ya en la tragedia griega asistimos a breves pinceladas, y la otra pregunta que también va a diferenciar la presencia del sacrificio en el teatro aquí es cuál es su función. Yo en su momento, en aquel encuentro que tuvimos en 2015 y luego en el libro que publicamos en 2017, La construcción de la identidad en tiempos de crisis, un encuentro que hicimos en Valencia, en el que estuvo Roberto y además aprovecho, el otro día me acordaba que el primer impulso, y así lo dijimos cuando hicimos la presentación del curso, el primer impulso de ese curso y no pudimos contar con tu presencia finalmente, vino de Estefan que fue el que me lo propuso y luego por motivos de agenda y porque no podía venir, pues no pudo venir y no pudo tomar parte de aquel encuentro. Pues yo en ese momento escogí a estos tres autores, no voy a volver a contar otra vez lo mismo evidentemente porque vengo a contar otra cosa, pero básicamente, perdón, básicamente son las tres posibles respuestas que hay a esta pregunta que yo me formulo, ¿es posible el sacrificio o hay sacrificio en el teatro actual? La respuesta de estos tres autores es que sí, pero los tres van a presentar el sacrificio de forma muy distinta. No me voy a detener en ninguna de las dos primeras obras, os animo a que leáis Golgota Picnic de Rodrigo García, que está ya publicada, también os animo a que leáis especialmente a aquellos compañeros que estén aquí que provengan de México, porque es un libro sobre Ciudad Juárez y los terribles asesinatos allí cometidos, La Casa de la Fuerza de Angélica Liddle. Yo creo que las dos imágenes que he puesto dan cuenta suficientemente de por lo menos la iconografía religiosa y sacrificial que hay detrás, no solo por la referencia a la cruz, la referencia cristiana a la cruz, sino también por otro tipo de momentos sacrificiales que aparecen en estas dos obras. Si a alguien le interesa, le envío el capítulo sin ningún problema, pero yo venía hoy a hablar aquí de Jimelbert de Juan Mayorga porque me parece que es la propuesta o la respuesta que se acerca más, que se acerca más si queréis a lo que René Gerard dice, a esa necesidad de una conversión literaria de la que hoy quería hablar. Me voy a permitir el lujo de poner un vídeo, es algo que no suelo hacer, pero bueno, este es el vídeo para que os podáis hacer un poco una idea. Es un tráiler de la representación que hicimos hace ya tres años, creo que fue, 2018, si no recuerdo mal. En mi universidad montamos el texto con profesores y alumnos e hicimos este pequeño vídeo que espero que se oiga bien. Entonces lo voy a poner y dura dos minutitos, dos minutos y medio y luego ya continúo con la parte final de la presentación que es el análisis de la obra. Su nombre es Gerard López. ¿Qué es su nombre? ¿De qué? ¿Usted alguna experiencia en el teatro? He venido alguna vez, pocas veces. Usted y yo vamos a trabajar juntos. Por así decirlo, será nuestro traductor. No, no me refiero al idioma. Estoy hablando de psicología. Ahora te voy a soltar. Tú tienes los dos teléfonos. No tengas miedo. Tengo miedo. Este es con delante. Caminabas como quien llena lo que escondías. ¡Sea mamá, me voy a irme! ¿Saluda a este señor? ¿Saluda a este señor? La suerte llegó al río y gritó ¡Huye Rebeca que viene el alemán! Algunos de mis hombres pasearán del paisano por el campo. Mujer, hay que acostumbrarse a estos visitantes que podrán abrir cualquier puerta y hacer cualquier pregunta. Cualquier puerta y cualquier pregunta. si tenemos que irnos nos piden o entreguemos a ver mamá o no va a venir a uno de esos fieles. Por eso no vamos a perder la paciencia de la Rebeca. ¿Te imaginas que pudiéramos estar actuando eternamente? ¿Quién no ha fingido a otra vez? Todos hemos actuado alguna vez. No hay por qué abrazarse. Lo más importante es que encuentres la conexión entre palabra y gesto. Pensamiento 252 Somos espíritu tanto como autómatas. ¿Comprende usted, otro? Si rejas acaba escribiendo dicho de otro modo. Sonríe y acabará siendo feliz. Escribí lo que vi. Todo lo que podía hacer era lanzar un informe y firmarlo con mi nombre. Si hubiera escrito otra cosa nada hubiera cambiado. Concentraos en las palabras y los gestos y no oiréis los trenes. Podía haber escrito otra cosa. Capaz. Capaz. No hay que dar un poco en el caso en el caso. Bien, pues, bueno, espero que por lo menos haya servido como buen trailer para que os apetezca acercaros a esta obra enorme, con múltiples niveles de interpretación. Es un mecanismo de relojería perfecto que, bueno, no me vayáis a hacer en elogios. Dice Juan Mayorga, el autor de Himmelberg, Camino del cielo, que el tema no ha de dominar la obra, ha de ser rodeado como el foco por la elipse. Esto, por la elipse, ¿no? Esto a nosotros nos tendría que sonar precisamente aquello de lo que discutíamos ayer. De alguna forma, en los textos literarios, cuando se tematiza demasiado el tema, se nos está mintiendo, se nos está escamoteando algo. El gran clásico, la gran obra literaria es aquella que nos engaña, que nos lleva por un rodeo, un rodeo maravilloso. Pensad que en el capítulo final del Quijote, cuando va a morir Don Quijote hay un momento en el que dice bueno, pero todas estas aventuras que me han llevado al momento en el que despierto de mi sueño obsesivo por las ficciones, bueno, pues de alguna manera todo ese camino ha sido necesario, ha sido un camino que ha merecido la pena recorrer. Él no se arrepiente de las aventuras que ha pasado, se arrepiente de haber estado loco, se arrepiente de haber estado enajenado, pero no de las aventuras, a mí eso siempre me ha llamado la atención. Yo creo que este rodeo que da todo gran autor y yo creo que Juan Mayorga lo es, es el que nos permite hablar de algo sin hablar directamente de algo, que parece ser la única forma en la que de verdad y subrayo la palabra verdad podemos hablar de algo. el tema no a denominar no a denominar la obra. Hace poco escribí, bueno, le mandé el capítulo, el texto analizando su obra al autor y me contestó algo que me sorprendió porque precisamente viene muy a cuento con el tema que pretendo presentar aquí, la conversión literaria. Dice, a menudo digo, en su respuesta me decía Juan Mayorga, a menudo digo que una obra sabe cosas que su autor desconoce y es aquí donde yo creo que en Mentira Romántica y Verdad Novelesca René Girard nos da una clave que es fundamental y es que el autor va a descubrir una verdad, va a saber cosas que desconocía antes a través de la escritura de la propia novela. El estudio le revelaba algo que él no había visto, toda obra se configura como un evitar el momento de la visita de la visita, bueno, ahora os contaré un poquito el argumento, rodeándolo obsesivamente. Después de leerte me parece obvio pero no lo había pensado hasta ahora. Yo creo que este es el punto, algo que cuando yo leí su obra me pareció obvio, a él, al autor, no se lo pareció. El reconocimiento de algo obvio, algo impensado hasta ese momento, no tematizado y revelado de forma casi azarosa por un ignorante como yo, imaginaos, me da también la altura y la talla del autor, es decir, reconocer cosas nuevas, ver las cosas nuevas por primera vez, ver de nuevo las cosas de siempre con una nueva mirada. Yo creo que eso es lo que René Girard nos ha ofrecido con su teoría mimética, lo que nos ha ofrecido con su libro Mentira romántica y verdad novelesca. La obra es muy sencilla, os la voy a destripar y lo siento, sobre todo porque en el primer monólogo, la primera parte de la obra se divide en cinco partes, la primera parte es un monólogo de un delegado de la Cruz Roja y ya se nos cuenta todo, todo lo que el testigo no se, ya nos ha contado todo lo que el testigo no se dio cuenta, todo aquello de lo que no se dio cuenta, lo que el tercero no vio, está escrito en segunda persona y es una confesión culpable no de un acto realizado, sino de lo que no se hizo. Ahora en tiempos de la cultura de la cancelación, etcétera, esto es muy interesante, una confesión culpable de lo que no se ha hecho. Es un delegado de la Cruz Roja, dice Mayorga que cuando, gracias a Claude Lanzmann, supe que un delegado de la Cruz Roja había estado en el campo de Auschwitz y en la ciudad de Terrecín y que su visita a esta escribió y que de su visita a esta escribió un informe útil a los nazis, sentía el deseo de traer a escena su experiencia, la experiencia de un hombre que como mucha gente que me rodea, quizá como yo mismo, quiera ayudar a la víctima y acaba cooperando con el verdugo. Este es el marco en el que se va a desarrollar la obra. Este delegado va a visitar el campo y en el campo va a asistir a una representación teatral, una gran superproducción del régimen nazi, donde hasta 100 actores nos va a contar Himmelbeck que no es un dato literal, es un número si queréis simbólico. Hasta 100 actores van a actuar delante de este delegado de la Cruz Roja fingiendo que en el campo no se están cometiendo las atrocidades que se cometen. Lo van a fingir porque la promesa que tienen detrás, aunque no llega a decirse, es la de la salvación. Si estás en la producción teatral, no te quedas fuera, no te vas con los trenes. Los trenes que llevamos al final del vídeo aparecen obsesivamente, el humo y los trenes aparecen de manera obsesiva a lo largo de toda la obra. Los actores interrumpen el curso de la obra para preguntar por el humo, por los trenes. ¿No ves los trenes? ¿No los oyes? ¿No ves el humo? ¿Qué estás mirando? El humo aparece constantemente. Esta primera parte como os decía, ya nos va a dar todo el argumento de la obra. En la segunda parte vamos a asistir, es un tanto extraña porque vamos a asistir a los ensayos. Se van a repetir tres veces, pero no lo sabemos. Nosotros simplemente el lector pero también el espectador lo que ve son actores interpretando un papel, personajes diríamos, personas haciendo cosas. Como se repite tres veces y hay que ver el valor del ritual, de la repetición, un valor ritual, como se repiten tres veces y hay pequeñas variaciones, esas variaciones nos van a empezar a descubrir, a desvelar que todo lo que estamos viendo es un montaje y además va a empezar a darnos pistas para esas primeras víctimas. Hay una primera víctima que es precisamente ella una actriz que se revela y que en un determinado momento cuando está diciendo su papel rompe el texto y dice algo que no está previsto, algo que saca de la obra y nos lleva a un nivel superior de comprensión, de interpretación. Es el primer momento en el que se rompe lo que sería la cuarta pared y si corremos hacia el bosque, podemos cruzar el bosque y llegar al río. Ha hablado antes de los trenes, le ha preguntado a él ¿no oyes los trenes? Ya lo ha roto, ¿no? Y él continúa con el papel, no tiene sentido, es un diálogo absurdo, desde muy abajo y mira dónde está ahora, si sigo esforzándome y ella dice yo voy a correr, ven conmigo y él continúa con su papel, lo retoma donde lo dejó, si sigo esforzándome, se dé alguien el día de mañana. Ella se levanta y sale corriendo y él continúa con su texto a pesar de que no está ahí ya, ábrelo, te va a sorprender, silencio, el futuro, dentro está nuestro futuro. Hay aquí dos cosas interesantes, primero que todos los personajes de esta obra, de esta producción dentro del campo nazi van a estar, van a tener, no van a tener nombre, van a ser pronombres, no van a tener identidad. Por otro lado, está este binomio de seguir el juego como hace él o no seguir el juego, seguir con la obra en inglés de play, o no seguir con la obra. Él va a seguir el juego, ella no va a seguir el juego. Si queremos tener un futuro, tenemos que creer que necesitamos seguir el juego del gran teatro del mundo, que es una referencia obvia a Calderón de la Barca, autora al que Mallorca ha dedicado varios estudios. Después de esta segunda parte de los ensayos donde el espectador que somos nosotros despierta a una primera conciencia, mira de una manera nueva lo que está habiendo, aparece un monólogo, otro monólogo, casi en estructura paralela al monólogo del delegado de la Cruz Roja que es el monólogo del oficial nazi. Es una invitación a ver sin mirar, es una invitación a no ser un auténtico testigo. Como buen hegeliano el comandante dice y cito, voy a continuar la cita para que, dice exactamente el mundo marcha hacia la unidad. Esta guerra es un paso enorme hacia eso, una aceleración en un movimiento inevitable hacia la armonía, un solo idioma, una sola moneda, un solo camino. Incluso si perdiésemos la guerra, lo que tiene que suceder, sucederá. Quien gane la guerra es irrelevante. Esta guerra ha sido la primera obra común de toda la humanidad. La paz que le ponga término será la segunda. Algún día no sabremos distinguir entre vencedores y vencidos. Bueno, es un texto que da para muchos pero no voy a detener, quiero ir terminando ya. Como veis el comandante nazi, el oficial nazi, el comandante del campo tiene una visión en este sentido hegeliana de lo que es la guerra y de la paz a la que nos va a conducir. La cuarta parte no es un diálogo entre el oficial nazi y el jefe de los judíos. Y esta parte revela el mecanismo que nos hace exclamar no somos culpables. ¿Por qué? Bueno, pues porque por esta escenita, entre otras. Aparecen en esta cuarta parte constantemente una serie de expedientes. Expedientes, si queréis, de personas desaparecidas a las que hacía hacer ayer referencia a Roberto. Expedientes que tienen un nombre y unos apellidos pero que el espectador no va a conocer. Son solo expedientes. Le pide que reduzca todos los expedientes solo a cien. Hay una primera purga, ¿no? Y cuando ya tiene los cien expedientes el comandante va a comprobar cuáles son esos expedientes y le dice ¿dónde estás tú? Te habíamos olvidado, Gerson. Atención al juego de nombres también. Va a añadir el expediente de Godfrey. Vacila, pero si te añado a ti sobre a uno, aparta un expediente del grupo, ahora sí, añade al grupo el expediente de Godfrey. Gerhard Gottfried. Este juego de apellidos, de nombres, perdón, es un juego bastante interesante, ¿no? El baile de nombres es una referencia a Solen, el amigo íntimo de Walter Benjamin, que cambió su nombre a alemán, Gerhard, por Gerstom al emigrar a Palestina en los años 20. Fue amigo íntimo de Walter Benjamin y todos sabemos ya y conocemos el final de Benjamin en Port Bow, donde se suicida ante la persecución nazi, ante el destino que le espera, igual que Stephen Spight y tantos otros. Hay aquí una sustitución que es anónima, es uno de los expedientes, da lo mismo, coge uno, se pierde la identidad y además hay un cambio de nombre con todo lo que eso significa. Por cierto, que Gottfried, el apellido no cambia, Gottfried es el otro personaje, ni siquiera el delegado de la Cruz Roja tiene nombre, ni el oficial, es el único personaje que tiene nombre propio en toda la obra. El nombre es la identidad, bueno, él va a ser salvado porque alguien va a morir en su lugar. La última parte consiste, y es la parte final, en las indicaciones que Gottfried va a dar, el jefe judío va a dar a los actores, ¿no? Y dice una frase que es fundamental, que es, concentraos en las palabras y en los gestos y no oiréis los trenes. Frente a la razón anamnética, es decir, está mal escrito, perdón, falta ahí una N. frente a la razón anamnética aparecería la razón anestesiada, una razón que olvida a propósito algo que es evidente para todos, deja de ver aquello que es evidente, los trenes como símbolo de los campos de la muerte, como símbolo de los hornos crematorios, ¿no? dejar de ver, desconocer, dejar de conocer algo que ya se conocía, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, también es muy interesante esta última sustitución más culpable aún, si cabe, porque la realiza él y no el oficial. El comandante dice niño con muñeco, están revisando los expedientes, están viendo quiénes van en cada sitio. Gottfried le entrega un expediente, el comandante lo mira, silencio, porque una niña, yo había pensado en un niño, por su voz, le va a gustar su voz. Bueno, ese es el momento en el que descubrimos que incluso Gottfried ha decidido condenar a alguien, que todos somos culpables y probablemente Gottfried más que ninguno. Esa es la acusación que hay detrás de Igman en Gelusaren, de Hannah Arendt, ¿no? Cuando señala que muchos judíos colaboraron, ¿no? por querer ayudar a las víctimas, leíamos al principio, nos decía por querer ayudar a las víctimas acabamos cooperando con el verdugo, ¿no? Nos decía Juan Mayorga, Os he leído la cita un poquito antes. Bien, en este sentido, bueno, dejadme que, si me permitís y no se importa, voy a leer el final. es ese momento, ¿no? Este es el momento de pérdida de las identidades. Los actores dejan de ser para que el personaje sea, al contrario que en las obras de Angélica Liddle y Rodrigo García, donde desaparecen los personajes y lo que hay son actores haciendo su papel. Es el movimiento de lo post-dramático en el teatro, en la escena teatral actual, donde se deshace hasta el carácter, hasta el personaje, ¿no? Desaparece completamente, quedan los actores haciendo teatro, queda desnudo el teatro, ¿no? En una especie de gesto post-dramático. Bien, los actores dejan de ser para que el personaje sea, ¿no? Lo leíamos aquí, concentrados en las palabras de los gestos y no iréis los trenes. Sed los personajes y dejaréis de ser los judíos que estáis oyendo los trenes que quieren ir a, que van a llevaros a los hornos crematorios. Bueno, pues, es un momento terrible, previo al sacrificio en el que Mayorga emplaza al público. Es la representación de lo irrepresentable. Toda la obra se configura de este modo como un evitar el momento de la visita. Lo rodea obsesivamente. El momento de la visita en el que el delegado, la representación de la obra, de la gran producción que están preparando, no la vemos. Es el momento del sacrificio, Ese es el momento que no se vemos. Toda la obra se configura como un evitar el momento de la visita, evitar el fenómeno en el evento, evitar tematizar aquello que no puede ser tematizado. Es el espacio vacío que deja a la víctima antes de ser profanada, antes de ser sacralizada, que son las dos caras de la misma moneda. Como en el caso de Rodrigo García, Angélica Lidl, que no hemos visto, pero creedme, lo que está en juego es la percepción de lo real, del fenómeno. En los otros dos dramaturgos, la propuesta es sacrificial a la Bataille, el pensador intelectual francés, para recuperar el continuum de lo que somos, es decir, nuestra identidad. Necesitamos los sentimientos morales, la indignación, que rápidamente nos conducirá a la designación de un culpable, un culpable, y nada mejor que una violenta injusticia para despertarla. Despertando esos sentimientos alcanzamos nuestra identidad. Pero en Mayorga, esto en los otros dos autores, en Mayorga, lo que se propone es otro conflicto, no el conflicto viejo de la violencia contra el otro. Lo que se propone es el conflicto que se plantean aquellos que se separan del grupo para representar ante este posibilidades de la existencia humana. Dice Juan Mayorga en un texto suyo sobre el teatro, donde explica lo que él entiende por teatro, da una definición muy clara, unas personas se separan de otras para representar ante estas posibilidades de la existencia humana. Es un desdoblamiento asombroso, esta doble élite, este desdoblamiento. Da que pensar, en ese separarse y ponerse enfrente para representar la vida, los actores abren un conflicto. A esa extisión conflictiva la llamamos teatro. Bien, yo creo que esa intuición encaja perfectamente con esa intuición girardiana ya presente en Mentira Romántica de Verdad Novereza. nos pone a distancia, este desdoblamiento nos pone a distancia, la prudencial distancia que evita el contagio mimético, violento, que ayuda a la reflexión, esa distancia que se da en la metáfora entre el objeto y el signo y que es el centro del lenguaje, el desaplazamiento que ayuda a mantenernos a salvo de la violencia. bien. Es muy interesante cómo se consigue esa distancia, ¿no? La distancia la consiguen a través de recursos como este, esto es una acotación y de los personajes miran de vez en cuando a un espectador como si se hiciesen conscientes de que están siendo observados por él. De manera que la única identidad y esta sería la hipótesis y la tesis que yo quiero presentar aquí como conversión literaria, como la apuesta o qué tipo de conversión literaria hay en Juan Mayorga, la única identidad que está en juego en la obra es la identidad del espectador. Mayorga escribe contra el público, esto lo dice varias veces en varios textos suyos en periódicos publicados en artículos de opinión y en distintas ocasiones. Los espectadores reciben de los actores y actrices sus identidades, ya no son masas linchadoras, ya no son espectadores anónimos, como lo podían ser en las obras de Angélica Lidl y Rodrigo García, si se unen al esparagmos, al momento del linchamiento de Dionisio en la tragedia griega, no, no, son algo que se intuye un poco en Edipo Rey pero que se realizará completamente, yo creo que en autores como Juan Mayorga que es heredero de autores como Shakespeare, como Calderón de la Barca y otros tantos grandísimos dramaturgos, han de convertirse en testigos, la identidad que reciben es la identidad del testigo, la identidad a la que también nos llamaba, ayer lo veíamos, Levinas, y yo creo que hasta aquí, porque creo que me he pasado un poco del tiempo y os pido disculpas, muchísimas gracias. Muchas gracias David por tu presentación. Tráficamente descubro que nadie me estaba escuchando. No, muchas gracias David por tu presentación, en este momento vamos a abrir el espacio de preguntas o comentarios que quieran hacerle al profesor David, pueden levantar la mano para ir asignando la palabra en un respectivo orden. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ronald, ¿quién es la palabra? Bien, más que preguntas, yo quisiera destacar este factor que nos han expuesto el día de hoy y varios conferencistas durante esta semana y es el elemento fundamental de la literatura dentro de la teoría girardiana y es que en este coloquio durante esta semana hemos tenido, ayer tuvimos a Cien Años de Soledad, García Márquez, tuvimos a su parte de vidas una obra de un autor Guayú, se llama Antonio Joaquín López, que fue para mí un descubrimiento asombroso y el día de hoy que no conocía a Himmelweg, no sé si lo pronuncio bien, de Juan Mayorga, me parece una apuesta interesante para leer acá en Colombia, mi conocimiento del teatro actual colombiano es muy limitado, pero es interesante establecer ese paralelo con las obras y hacerle una lectura si se quiere mimética a la literatura, creo que hay un vacío y la teoría girardiana nos ofrece un marco de referencia teórico que nos posibilita hacer nuevas lecturas hacia la literatura y no seguir encajados, por lo menos acá en Colombia, la forma como se enseña en ámbitos si se quiere académicos, adolescentes o en colegios, sigue siendo lo mismo, cuál es el tema, cuál es el personaje y así termino repitiendo unos datos pero no haciendo análisis críticos, quería hacer ese comentario, agradecerle a profesor David García sobre su ponencia. Pues muchas gracias Ronald, en España sucede lo mismo, no se estudia así la literatura y mucho menos se ponen en contacto unas obras con otras, o sea que tenemos el mismo problema, pero sí hay autores como, y no es el único, como Juan Mayorga que hacen propuestas realmente, que no te pueden dejar indiferente, su obra exige el diálogo, o sea el lector no puede leer sin más, son artefactos, son mecanismos de relojería que necesitan que el lector se haga activo, siempre se habla de esta diferencia entre el lector pasivo y el activo, aquí no cabe no ser activo, te obliga a ser activo y a tener que decir ¿cómo? ¿qué está pasando aquí? hay como una especie de blur, de distorsión, sucede algo que hace que fijes tu atención pero la luz ya no está ahí con lo cual tienes que perseguir ese faro que va desplazándose por la escena para ver qué es lo que está pasando mi experiencia cuando hemos representado esta obra en institutos precisamente de secundaria de enseñanzas medias ha sido que les ha fascinado absolutamente precisamente por esa extrañeza sucedió que yo hacía de él y la actriz que iba a hacer de ella aquel día no pudo venir hice todo el texto sin ella fue muy raro pero precisamente esa extrañeza hizo que después en el coloquio que tuvimos luego con los muchachos salieran cosas muy interesantes porque ellos se dan cuenta que había ahí algo raro que no se terminaba de explicar y que era necesario explicarse cualquier gran obra literaria que uno quiera poner delante va a tener esa especie de de velo pero un velo puesto ahí a propósito un velo que el autor no va a quitar por ti porque si lo quita pues se convierte en un mad bestseller en una mala obra literaria Listo Alexander tienes la palabra Muy muchas gracias profesor muy sugerente la exposición a mí me llamó mucho la atención esa referencia al concepto de verdad o mejor a esa experiencia de verdad me llama mucho la atención o me hace pensar en su exposición en el concepto de testimonio de Gabriel Marcel y toda esa esa referencia a cierto cuando 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 de algún modo uno 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 le concede a cualquiera que hable sobre uno es decir yo percibo que en la en la literatura y en el y en la experiencia del teatro que usted nos está trayendo viene un poco esa experiencia de la verdad como aquello que se concede también en el testimonio no a cualquiera se le da la oportunidad de dar cuenta y me lleva eso a los procesos de memoria histórica que se están intentando establecer acá en Colombia y y toda la dificultad que eso implica porque todos esos procesos de encubrimiento y unas verdades únicas y y la historia la cuentan los vencedores digamos todo esto parece una incesante repetición de lo mismo esta esta aparente incapacidad de salir de este círculo vicioso que es la violencia entonces digamos que todas estas referencias a la violencia a la verdad al testimonio precisamente me parecen muy muy potentes muchas gracias profesor gracias a ti precisamente una de las diapositivas que he saltado hablaba de ese concepto de testimonio asociado a la conversión yo creo que está muy claro no recuerdo exactamente el concepto de testimonio en Marcel pero me imagino conociendo algo de la obra de Marcel por donde iría y en ese sentido yo creo que René Girard lo lleva un poquito más allá porque el testigo no solo es el que habla en lugar del otro sino el testigo solo puede ser testigo aquel que se ha reconocido como perseguidor injusto testigo de la verdad no testigo de porque lo que nos interesa no es tanto que los vencidos se conviertan en los nuevos vencedores imagino digo yo sino que la verdad que ha sido ocultada de manera sicaria absolutamente ilegítima por los vencedores sea revelada entonces no es mismo ser testigo de los vencidos o de las víctimas que ser testigo de la verdad este salto metafísico creo que es importante yo no he terminado de pensarlo es algo que vengo de literatura entonces me cuesta lo metafísico me cuesta bastante pero sí que veo que hay una diferencia tal vez entre otras teorías del testimonio estoy pensando también en reyes mate y en la razón anamnética es un pensador yo creo que es conocido en vuestro país pero en España ha tenido un papel muy importante para hablar de todos los procesos de reconciliación en el País Vasco y también ahora con todo el proceso de memoria histórica de respecto a la época franquista es un autor que en ese sentido está muy cercano a Levinas muy cercano a lo que nos trajo de bueno el pensamiento judío de toda esa época pero yo creo que Girard completa o complementa todo esto sin pretenderlo porque él no está en esa línea y habla yo creo que es interesante esto a mí el concepto de conversión de Girard no deja resquicio convertirte no es descubrirte víctima ni de las víctimas o una no yo me atrevería a decir que más que una ciencia de las víctimas es una ciencia de los perseguidores y del reconocerse uno mismo perseguidor tan perseguidor como el otro por citar a Dostoyevsky todos somos culpables y yo más que nadie yo quería hacerle una pregunta pero no sé cómo levantar la mano no me deja pero es una pregunta interesada ya sabes que estoy trabajando en los videojuegos en los videojuegos el desarrollo es a partir del teatro es una forma del teatro sobre el conflicto sin embargo hay una diferencia fundamental pienso yo entre la representación teatral porque tiene esa distancia de entrada frente al videojuego en que la gente aunque es a través de una mediación tecnológica se mete se sumerge dentro del videojuego y el otro tema es que los videojuegos en general suelen ser como de guerra no son para ganar son elementos del mercado ayer cerró la lista de los 10 videojuegos más vendidos por Google entonces todos son así guerreros aunque hay unos distintos de cuidar los perritos o sembrar las flores sin embargo siempre está la cuestión del ganar y el perder de la competencia entonces la pregunta interesada es ¿cómo ves esas posibilidades que tendrían los videojuegos para hacer una educación tipo teatral que promueva la conversión a nosotros nos interesa en particulares porque en el contexto de la pandemia las personas las personas jóvenes aquí en Colombia pues siguen lo que dicen las redes sociales y eso es masivo entonces al comienzo por ejemplo pues oímos lo de Trump echarse no sé qué cosas eso lo hizo un poco de gente tomar no sé qué planta medicinal también lo hizo otra cantidad de gente y aquí en Colombia por ejemplo que eso no es que el COVID no existe sino que es un invento pues de las empresas para meternos un chip en España yo he visto esta semana he visto la noticia del chip el chip con con un imán la han estado desmintiendo en España toda la semana que no que no hay ningún imán en el chip y no sé qué y nosotros nos hemos burlado pues porque se supone que con FICE vamos a hablar mejor inglés y ahora vamos a hablar inglés y aprender a usar Excel pero nada a mí la preocupación es cómo hacemos con los videojuegos qué piensas tú en las posibilidades teatrales de esta mediación tecnológica que bien el teatro se desarrolla en la teoría el videojuego se desarrolla como una obra de teatro qué piensas tú ahí para generar ese tipo de cambios porque Girard sí tiene unas reflexiones sobre el teatro en los griegos como la tragedia griega permite a través del coro y de la distancia que genera el coro hacer esa reflexión sobre el sacrificio pero en los videojuegos no, no interesantísimo de hecho nunca lo había pensado pero es verdad que los videojuegos nacen como juegos de rol los primeros videojuegos de los años 80 los que más triunfan tienen la estructura de juego de rol y ya el juego de rol mismo implica una dramatización entonces es interesante luego si es verdad que en la tragedia griega la distancia es mayor y el fenómeno de la catarsis es distinto es muy distinto a lo que va a suceder en la época moderna yo creo que también en el libro de Shakespeare Girard hace una una referencia muy interesante y es que la audiencia el público forma entra a formar parte de la de la ecuación es decir algo que en nuestros días es que tú vas a cualquier obra de teatro moderna modernísima de lo último a cualquier sala alternativa un poco vanguardista y el público está dentro de la obra e interactúa y a veces va uno con miedo a este tipo de representaciones porque se salta a esa distancia de la que tú hablabas algo que pasa en el videojuego lo que pasa es que en el videojuego hay una distancia que se ve muy bien en películas como la de Spielberg la de Rudy ¿cómo era? esta que es sobre este mundo de los videojuegos que juegan con avatares Rudy Player One creo que es algo así bueno en cualquier caso creo que conocéis la película digamos que hay una distancia que de hecho en esa película de Spielberg aparece bien tematizado esto el momento en el que se conocen fuera del videojuego donde tienen que ver si las expectativas que se tenían del otro se cumplen o no ese momento miméticamente yo creo que tiene un cierto interés pero hay una distancia decía en el videojuego que es la distancia de lo virtual yo estoy ahí pero realmente no estoy ahí y puedo ser una mujer puedo ser un hombre puedo ser un rinoceronte puedo ser lo que quiera entonces esa distancia hay que tenerla en cuenta es otro tipo de distancia y media la realidad de otra manera y no sé hasta qué punto la media la referencia que has hecho a las redes sociales y a lo que contaba el otro día Joao sobre las redes sociales yo le he hecho una referencia muy interesante en ese sentido ¿cómo accedemos a la realidad? a través de las redes sociales lo más interesante de todo es que Twitter que por generación tal vez tú y yo gastamos mucho y aparece constantemente en todas partes en Twitter se ha dicho Trump la cuenta de Twitter de Trump etcétera es la red social menos utilizada de las menos utilizadas y sin embargo está ahí es nuestro acceso a la realidad a las noticias a un montón de cosas yo creo esa distancia de la que hablaba al final esa distancia es otra hubo un montaje de Himmelbeck en el que tú entrabas en la sala y la sala entera estaba cubierta de hojas de árbol de hojas secas de hojas caídas todo entero como si fuera un bosque de hecho la escenografía era una especie de bosque en penumbra porque todo sucede en un bosque cuando entra el delegado de la Cruz Roja como en la película Soá de Claude Lassman cuando entra lo que hay ya no hay campo ya no hay nada hay un bosque ha crecido ahí sobre los cadáveres sobre las víctimas ha crecido un bosque no hay nada entonces el espectador entraba se metía en ese bosque y los actores empezaban a actuar en torno a los espectadores de manera que se rompía esa distancia es el juego con la distancia lo que a mí me parece interesante y vuelvo otra vez a la mediación interna y mediación externa yo creo que la clave está en cómo se jueguen esas distancias esa distancia con la violencia real y verdadera esa distancia con el deseo esa distancia con el modelo esa distancia con los objetos también entonces en la medida en la que uno sea consciente de esa distancia y pueda alejarse o acercarse podremos utilizar o no los videojuegos como herramientas educativas pero creo que necesitan un plus no basta con jugar videojuegos y no crea que haya videojuegos mejores ni peores nosotros lo sabes y a lo mejor podemos hablar de cara al año que viene en nuestro grupo de investigación este año estamos trabajando teoría mimética y redes sociales y con un equipo de educadores que están trabajando en la violencia escolar perdón teoría mimética educación y redes sociales entonces sí que es bien interesante hablar tal vez o introducir algo en lo que no habíamos pensado que son los videojuegos que siempre han tenido el sanbenito de que son productores de violencia de violencia de violencia